Buenos días, mi nombre es Evelyn Pamela Nava Álvarez. Vengo de la escuela licenciado Benito Juárez. Presidenta municipal Edilberto Cavalli Cisneros y a todas las autoridades, les agradezco de mí y de la parte de mis compañeros por darnos esta beca. Y les quiero pedir que sigan dando las becas, ya que nos ayuden a seguir en su día hoy. Como inicio, nuevamente el presupuesto destinado para esta beca municipal. A los padres de familia hay que estar al pendiente de sus hijos. Hay que asistir con el maestro, con el director, para que nos diga cómo van nuestros hijos. Ustedes son un lugar importante y si los hijos no les ponemos atención, pues ellos van a bajar su promedio. Padres y niños, muchas gracias y felicidades. ¿Entrega de importantes apoyos aquí a los estudiantes del municipio de Apoyaco? Sí, un buen número de becas del nivel básico, primaria y secundaria. ¿Qué tanto se está aportando por parte del municipio? Bueno, es una suma importante tomando en cuenta la precariedad financiera por la que estamos atravesando. Yo creo que aquí lo que hay que rescatar, más allá del monto que está aportando el municipio, es la cuestión de que estamos rescatando un beneficio que debió de haberse entregado en 2014 por cuestiones de carácter administrativo que no se ha pedido concreta. ¿Y con esto se pretende que los niños no abandonen las tablas escolares? ¿Inceptivarlo? Sí, desde luego, es un pequeño incentivo, pero yo creo que es muy valioso tomando en cuenta el contexto social en el que nos encontramos. Yo creo que también aquí hay algo muy importante que destacar, que la parte que nos corresponde aportar como municipio normalmente es observada por la Auditoría Superior de la Federación porque no podemos disponer del recurso de tramo 33 para aportar lo que nos corresponde en becas. Sin embargo, bueno, nosotros con sentido de responsabilidad lo hemos hecho para que estas familias no se vean desprovistas de este beneficio. Y eso yo creo que es algo que hay que reconocer a la Administración Nacional. ¿La renta final pues sigue con este tipo de programas de apoyo? Yo creo que es nuestro deber hasta el último día mantener el tipo de apoyos sociales. Entonces estamos obligados a dar. Yo creo que apostarle a la educación nunca será echar el dinero exacto, no es apostarle a la educación. ¿Cuál sería el llamado a los padres de familia? ¿Y qué refuerza en su trabajo con sus hijos? Pues porque como yo lo dije en el discurso, el mensaje que les enviamos, que en cierta medida es responsabilidad de las autoridades y por otra parte también es responsabilidad de los padres de familia que sus hijos mantengan el promedio que les hace merecedores de una beca. La felicitación a los niños también. La felicitación a los niños y a los padres de familia. Y por supuesto también a los maestros que son una parte importante del proceso que hace un aludio exitoso.